...llegando al grupo musical Corazón Serrano por presuntamente incumplir con las normas laborales de las tres menores de edad que pertenecen a esa agrupación musical. Sus jóvenes integrantes han puesto bajo la lupa de las autoridades al grupo musical Corazón Serrano. El Ministerio de Trabajo confirmó que se viene investigando desde la primera semana de septiembre las condiciones laborales en las que trabajan las tres menores de edad que integran actualmente este grupo de cumbia. La exitosa orquesta Piurana vuelve a generar noticia luego que se conociera la separación de quien fue elegida como la quinta voz del grupo musical Carla Rodríguez. La menor de 15 años de edad fue despedida por rechazar la propuesta económica de 750 soles mensuales por 25 presentaciones al mes. Al respecto, la ministra de la mujer Carmen Omonte confirmó el alejamiento del adolescente y aseguró que su sector le brindará asistencia psicológica. Ella ya ha renunciado a la posibilidad de trabajar en Corazón Serrano, estamos en contacto con su madre, ha pedido apoyo psicológico y nosotros se lo vamos a brindar. Luego de cursar un oficio al Ministerio de Trabajo sobre esta situación, el titular del sector Freddy Otárola respondió a través de un comunicado que si se llega a descubrir que el grupo musical incumple con las normas de trabajo infantil, este podría ser sancionado hasta con 760 mil soles. Las tres menores de edad que integran este grupo de cumbia actualmente son Estrella Torres de 17 años, Tamara Gómez de 15 años y Naldi Saldaña de 14 años, quien reemplazó a Carla Rodríguez tras ser despedida de la agrupación.